Seguimos del lado de la gente, estamos en Soacha, hoy continúa la búsqueda del pequeño Juan Sebastián, cumple 24 días desaparecido. Héctor Rojas, ¿qué es lo último? Que llora llamada. Así es, pues continuamos acá en el municipio de Soacha, muy pendientes de que aparezca Juan Sebastián Fuentes. Durante el día de ayer las autoridades estuvieron en este sector, en el barrio Quintas de Santa Ana, excavando, abriendo huecos para descartar que el niño haya caído en este lugar. Las autoridades ya confirmaron que efectivamente el niño no cayó porque estas pelotas que ustedes están viendo en estos momentos, estas pelotas fueron lanzadas en días anteriores, en el mes de diciembre, en el sitio donde supuestamente había caído Juan Sebastián Fuentes y las pelotas nunca salieron hacia el río Bogotá, que era finalmente donde debían desembocar. Pues resulta que las autoridades excavaron acá para descartar esta posibilidad y a esta hora estamos con Rafael Rojas, tío de Juan Sebastián. Muy buenos días, ustedes ya, digamos, siempre tenían la fe, la esperanza que el niño no estaba ahí, ya encontraron las pelotas y aún queda esa posibilidad de que el niño esté en manos de otra persona. Sí, claro, nosotros como tíos, como familia, siempre tuvimos la fe, o tenemos la fe que el niño está vivo, está vivo y que nunca hubo tal incidente acá. ¿Qué se hizo ayer? Ya por medio del cuerpo de bomberos, autoridades y la gobernación de aquí de Soacha, mandaron maquinaria y se tomó las medidas que se tenían que tomar en cuanto a esto. Rafael, ¿usted qué piensa que la policía de Colombia haya pedido ayuda al FBI para buscar a su sobrino? En estos momentos se le agradece, tenemos todo el apoyo de la policía y también queremos pedir el apoyo de las fuerzas militares porque ya es justo que nos entreguen a Juan Sebastián, entonces le pedimos de lleno que ya nos den la solución de nuestro niño. Bueno, Rafael, quiero invitarlo a usted y a todos los televidentes a que vean cómo fue la búsqueda en el día de ayer por parte de las autoridades en el siguiente informe. Durante 12 horas, los bomberos de Soacha y de Bogotá, apoyados por la policía, inspeccionaron las líneas del alcantarillado a las que podría haber caído el niño de dos años. El menor no apareció. Descartar que hubiera atrapamiento del menor obviamente en el sistema alcantarillado, sin embargo se van a continuar a la hora de búsqueda a la orilla del río. Yo quiero, o sea, obviamente dar claridad que en ningún momento vamos a abandonar la búsqueda. Este es el modernísimo equipo Search Cam, con que los bomberos de Bogotá vienen a apoyar la búsqueda de Juan Sebastián. Es una cámara de video que busca en espacios confinados. Se utilizó tecnología de punta porque a lo largo del medio kilómetro de alcantarillado que se inspeccionó había puntos taponados donde podría estar el niño. Rompimos aproximadamente a 6 metros, como ya lo dije, encontramos el tubo de alcantarillado, rompemos el tubo de alcantarillado, destaponamos el presunto taponamiento. El resto del tramo de la tubería, que es de aproximadamente 500 metros, está libre. El tío del menor, que insiste en que Juan Sebastián está vivo, le envió un mensaje al presidente Santos. De corazón le pedimos que nos ayude. Sabemos que las fuerzas están ahí metidas, pero necesitamos también su apoyo. Por parte de... que mueva sus influencias, por parte de ustedes, nos ayude con esta familia, porque es que ya de verdad necesitamos todo el apoyo de todas las entidades. Los bomberos seguirán con la búsqueda en el río Bogotá, mientras la policía mantiene las líneas de investigación para encontrar al niño. Pues mire, las autoridades mantienen la recompensa de 100 millones de pesos para hallar a Juan Sebastián Fuentes. Don Rafael, ¿usted por qué cree que a pesar de ofrecer las autoridades 100 millones de pesos, no han dado con el paradero, no hay una persona que diga exactamente dónde está ubicado su sobrino? No, si nos quisieron dañar la Navidad a causar dolor a los padres de Juan Sebastián, ya lo hicieron, ya lo hicieron y ya está el daño ahí, ya está el dolor y sigue el dolor. En las llamadas que ustedes como familiares han recibido, ¿qué les han dicho? No, todo son hipótesis y que toca ya la... los entes judiciales se encargan de confirmar las llamadas. ¿Quién cree que pueda tener a su sobrino? Es que ya llevamos más de 20 días y no hay ninguna pista. ¿Quién cree que podría tenerlo? No, alguno que de pronto no puede ser padre o madre y nos quisieron provocar dolor ahí en la familia y devuélvan al niño, vea, el niño necesita el calor familiar y el calor de los padres. Don Rafael, si están ofreciendo las autoridades 100 millones de pesos a esa persona, tal vez que tenga a su sobrino, pues de pronto le caería bien esos 100 millones de pesos y devolverle al niño. ¿Por qué cree que no lo han devuelto a pesar de que hayan 100 millones de recompensa? Pues yo creo que para nosotros como familia deben de tener miedo, miedo ante los problemas judiciales que ya se vienen acarreando para ellos. Don Rafael, muchísimas gracias. Pues las autoridades mantienen la recompensa de los 100 millones de pesos, pidieron ayuda al FBI y también han desplazado algunas unidades a la calle del Bronx para ubicar a Juan Sebastián. Es la información por el momento desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Héctor Rojas, Noticias Caracol.